Hijo, por lo que a mí se refiere, Nada me deleita en esta vida. Madre, no digas eso. Solo había una cosa por la que deseaba vivir, y era verte cristiano antes de morir. Madre, no digas eso. Aún nos queda mucho por vivir. Dios me ha concedido con creces lo que le pedía. No solo te has bautizado, sino que te veo siervo suyo. Todo es gracias a ti. Hijo, ¿qué hago yo ya aquí? Madre, que no diga eso. Por lo que a mí respecta, no os preocupéis de dónde enterrar mi cuerpo. Sé que voy a resucitar. Madre, por favor. Te necesitamos. Hijo, mi misión en este mundo ya ha terminado. Solo me queda descansar en Dios. Te mereces descansar. Son muchos los sufrimientos y desvelos que te causé. Has hecho lo indecible por mí, pero aún no. Todo lo hice de mil amores. No hice nada que no fuera llevada por mi corazón. Ahora veo la grandeza de tu corazón y no sé cómo agradecértelo. No tienes que hacerlo. En el corazón de una madre, solo hay amor y perdón. Déjate llevar por él. Sé que Dios nos hizo para él. Y nuestro inquieto corazón no será feliz hasta que lo llenemos de él. Ama. Y haz lo que te dicte tu corazón, Agustín. Agustín.